Música Contale la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Son marea dice, ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compró una caguama Diario va a los bailes y se compró una caguama Cierra la banda con la primera canción Y la Chona luego volvemos a buscar bailadores Y la Chona luego volvemos a buscar bailadores La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se puede Porque la gente le diría Al igual que la Chona Para la caballita Y la Chona se puede De Miami, de Miami, de Miami De Miami, de Miami, de Miami No se puede igualar Y la Chona se puede Con toda la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chola Su madre dice, ya no sé qué hacer con ella Diario, bailo, bailes y se compró una caguama Diario, bailo, bailes y se compró una caguama Se abarca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie se puede igualar Y la chona se vuelve Y la gente le gusta La mejor que la chona Para la que más Y la chona se vuelve 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 Y la gente le gusta Y la chona se vuelve Y la gente le gusta 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 ¡Ah, qué caray! Ahorita deje que venga Ahorita nos sacan a bailar No se despieren ahorita nos sacan a bailar Hasta los de la cámara también quieren bailar ¡Ah, lo mueven tratando!